La responsabilidad es para un hombre que ha tenido una tarde pobre ofensivamente hasta el momento. Bueno, batazo altísimo, el jardinero central. Llegó y capturó el corredor de tercera. Viene entrando en carrera. Señores. Señores. Quítense del medio. Quítense del medio. Porque ahí vienen. Ahí vienen los tigres del Licei. ¡Qué bonita!